Empresa ofrece lanzar las cenizas de fallecidos en fuegos artificiales. Una empresa funeraria valenciana dispone de este particular servicio, uniendo la tradición de la pólvora y la última voluntad de un fallecido, ofreciendo poner sus cenizas en una carcasa pirotécnica que se disparará al cielo y estallará con un potente estruendo. La preparación de la carcasa se lleva a cabo introduciendo la carga explosiva en el interior de la misma, y es en el centro donde se sitúan las cenizas del finado, embolsadas y con un código QR que permite su correcta identificación. Una argentina creó un sitio donde se ven todas las caras de Facebook. Natalia Rojas, una desarrolladora argentina especializada en nuevas tecnologías, creó el sitio The Faces of Facebook, una página que permite ver la foto de perfil de los 1.200 millones de usuarios de la red social Facebook. La aplicación no solo permite rastrear a todos los usuarios, sino también buscarse a uno mismo y saber qué número de usuarios se tiene en el historial de Facebook. Productores planean matar a uno de los Simpsons en esta temporada. Aljean, productor ejecutivo de Los Simpsons, anunció que uno de los personajes más emblemáticos de la serie morirá en la próxima temporada. Si bien el personaje es uno de los principales, aseguró que no se trata de ningún miembro de la familia amarilla, por lo que Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie seguirán vivos en la temporada número 25. Por las pistas que dio Jean, las posibilidades se reducen a Bob Patiño, la princesa Penélope o la madre de Marge, Jacqueline Ingrid, Jackie Bouvier. Esto fue A Un Click.